Música Bolería, bolería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bolería, bolería, más te quiero cada día Es que vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Hay vida que no olvidar de alegría Que me envía sentimientos con tus besos más y más Hay que ver el ojo de la luna La belleza de un horror se le diría en salvar Hay que ver el vino de las uvas No me bebo con tus labios, rena fuente para amar Bolería, bolería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bolería, bolería, más te quiero cada día Es que vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco por la vida La vida que aturla, tu cuerpo encadenado Enchistado de pasión Arriba, sin tu amor yo no soy de verdad Soy un marco a la terriba y no fui a la de hoy Y percibe de tu aliento, quiero respirar Y esa magia que hay en tu vida Seré de tus sueños como impulsos más Quiero ser tu carne y empezar Y esa magia que hay en tu vida Y esa magia que hay en tu vida Y esa magia que hay en tu vida